¿Qué es la candidatura de la Fábrica? ¿Cuántos derechos nos han hecho perder en estos últimos años? El gobernador del Banco de España ha hecho un informe en el que nos dice que estas reformas laborales del 2010-2012 hechas por el PP y el PSOE, en las que nos decían que el objetivo era crear puestos de trabajo, crear más empleo, es falso. Lo único que han hecho es atacar a los sindicatos, acabar con la negociación colectiva y bajar los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. La CRIPTI ha sido un mecanismo de robos a las familias trabajadoras, ha sido un mecanismo por el que empresarios como Camacho y Escalante se han enriquecido. Por eso el 28 de abril tenemos una oportunidad, tenemos el futuro en nuestras manos, las urnas están vacías y tenemos que llenarlas de votos, de un voto útil de Unidas Podemos que son capaces de crear un gobierno que ataque a los poderosos y defienda a las trabajadoras y a los trabajadores.